Porque nos va a permitir invertir de manera importante en Mazatlán en zonas de afectación para mejorar el nivel de vida de la población y aparte le va a permitir a Sinaloa liberar 300 o 400 millones de recursos de Mazatlán a otros municipios y ya hemos tenido reuniones tanto con funcionarios estatales como funcionarios federales para llevar a cabo la implementación del programa de mejoramiento urbano, ya estamos trabajando en eso, en una serie de polígonos que estamos definiendo en la ciudad en base a la metodología que ellos nos plantean.